Este es tu hermano como Black Tiger Pero bueno, continúa esto Elea Park, ya se quitó los guantes Y lo tiene cerca de la sonografía Cuando arriba del cuadrilátero también aparece la silla ¡Qué crochazo acaba de aplicar! ¡Qué crochazo de Elea Park! Como si no pensara nada Y arriba del cuadrilátero está la silla Y es crellón por parte El Super Farca para Silver King Continúa el duelo, continúa Esto arriba del cuadrilátero La gente respondiéndole a Dr. Wagner Y también respondiéndole a Silver King Pero me parece que poco van a poder hacer La Super Farca apareciendo Arriba del cuadrilátero y apareciendo En esta zona de combate ¡Otro estrellón sobre la silla! Este Super Farca, padre del volador Cuyo reciente percance trajo a nuestra memoria A sangre india, quien al lamentarse Un tope fuera del ring Se golpeó la nuca con una butaca Y quedó tendido en el piso de la arena con seo El 25 de diciembre de 1979 Esa fue la primer tragedia Durante una función Ojalá y que hoy Aquí en la zona de combate Las cosas no lleguen a mayores Hasta con la lámpara le está dándole a Parca A Dr. Wagner Y vaya que las Parcas venían dispuestos A echarles a perder El festejo de los hermanos Wagner Y vaya que lo están consiguiendo Y nada más rectificando Super Farca El personaje de Super Farca cayó Ante el hijo del santo El volador fue el que cayó Ante el misterioso En triple A En aquellas épocas Que sillazo Sobre la espalda De Silver King Que sillazo Y continúa la lámpara de L.A. Park Y lo tiene medido Sillazo también Así es que las Parcas Se conocen bien Bernardo Así Si Wagner venían Los Wagner venían en familia Digo las Parcas también Este Ramón Ibarres Tío de L.A. Park Es una familia muy unida Aunque en ocasiones Han tenido conflictos Pero en esta ocasión Vienen destinados A terminar con los Wagner Ya se han quedado Y ahora L.A. Park Superior Por lo menos en esta primera caída Y van a castigar de manera fuerte Hayas Pixies sobre Silver King Y otro estrellón más Sobre Dr. Wagner Pero bueno Ya hicieron pedazos Parte del alumbrado De aquí de la arena López Mateos Con una lámpara Le pegaron a Wagner Y por ahí un foul Esa fue una patada descarada Que el refe hizo como que no vio Qué terrible momento Estamos sufriendo Hace unos instantes Tuvimos la oportunidad De narrar Un excelente combate De lucha libre Esto Esto amigos Véanlo simplemente Como una pelea calletera Cuando ahora Le dejan el salvo Hacer la parte Qué golpe Bernardo Por parte de Super Parca Con la silla para Silver King Con mucha hazaña La Super Parca Aplicando el foul Con sillazo a Silver King No ha visto la suya El hijo de Manuel González Y Super Parca Totalmente superior Con rudeza Sobre la zona de combate Y ya pide otra silla Leapar Que el conteo Simplemente llega a tres Está como energúmeno Y ya tiene una silla más Está vuelto loco Leapar Ya fue por otra silla Se la arrebató A los de primera fila Unas damas Que se negaban A que les quitaran la silla Pero ya viene aquí Leapar Con la silla Pelea callejera Para los hermanos Wagner Celebrando 20 años Quedan malas condiciones Doctor Wagner Lo bajan a las malas Me parece que la silla Es lo que ha reinado En esta batalla Efectivamente Y como no Si ahí tienes al Sherman Haciendo uso De una de ellas Y aparte por la mala Se las fue a quitar A las aficionadas Y aparte lo va a faular Lo van a faular en equipo Así es que entre los dos Bajita la mano Fableando con el poste Otro más Y bueno Bueno, bueno Oigan y el profe Bernal Acá Ya sabes ¿no? Pues miren mientras Afeciando Mientras sigue esta masacre Les recordamos que el 14 de julio De 1995 En la plaza de toros De Tijuana Baja California Los primeros luchadores Que utilizaron estos nombres Se jugaron las tapas Habían sido amigos De los campeones nacionales De parejas Hasta que se enemistaron En aquel entonces Hace 12 años Misterioso derretó A volador Otro sillazo Para doctor Wagner En la pierna Caray Que lucha estamos teniendo Cuando viene el impulso Sobre las puertas Patada Parece que reacción A Silver King La reacción Sobre Super Parca Y ahora Metiéndose con el profesor Bernal Pero estos momentos De distracción Es lo que le puede costar Lo que le puede costar A la pareja de los técnicos Exactamente Se distrae Se desconcentra Y ve las consecuencias Ahí la Super Parca Lo vuelve a tener Bajo su poder Y su dominio Pues bueno Entre parientes Nos veamos Hoy teníamos ganas De ver los lances Característicos Del volador La L.A. Park Y se llevó un golpazo En la primera fila Y ahora lo tiene con la silla Sillazo Sillazo También en la espalda Sillazo 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 Ya solo regresaron Y arriba En la esquina Silver King Agarrando literalmente Los cabellos A su enemigo Lo azota Hasta la otra esquina Mandan a volar A Super Parca Y ahora lo tienen Sufriendo Rebo Banda En el público Está L.A. Park Y ahora Entre los dos ¿Quién ayudó A Bernardo? Un aficionado Alguien se le está metiendo La afición Es que esto Ya está Fuera de control Pero Silver King Ya está dominando A la Super Parca Y allá en la tribuna L.A. Park Dándole No Recibiendo castigo Del Dr. Wagner Ahora sí se les durmió La seguridad Por ahí se les coló Un aficionado Y hay que tener cuidado Con eso Sí Cuando Entre el público Dr. Wagner Continúa Con el dominio Para esta L.A. Park La gente Esperaba esto La gente Quería verse destrozar Y bueno Es lo que está obteniendo hoy En esta zona de combate En esta alianza universal De lucha libre Que de celebración Para los hermanos Wagner Por el 20 aniversario Tiene muy poco Sí Pero con todo respeto Los luchadores Deben de recordar Que el público Tiene Ante todo El aura Del respetable Y meterse con ellos Es provocar A la ira colectiva Ya salió Una tabla Bernardo Ya la sacó Silver King Sí Tiene que La familia Wagner Tiene que responder Con rudeza Si de esa manera Fueron recibidos Con esa De esa manera Van a responder Y vaya que saben De rudeza Este par de Par de hijos Del doctor Wagner Estamos en el terreno Extremo Crochazo Fuerte Sobre la escenografía Y la gente Avienta sillas Para Silver King La gente Está aventando sillas Arriba del Cuarilato Lo tienen A la superparca Lo tienen Sillas La espalda Se escuchó En toda la arena López Mateos Y por allá Arriba de la escenografía Wagner está haciendo Lo propio Con L.A. Park La gente Está feliz Se está apoyando A Silver King También quieren Que le denuncia Sillas al referi Pues bueno Aquí tenemos A Silver King Arriba de la plataforma Doctor Wagner Jr Otro machetazo Al pecho De la par La gente Y la zona De combate Está Encendida Tienen a la superparca Lo tienen En condiciones Parece que ya Poco quiere Con la playera Que tenía Otro sillazo Más La coloca Otro sillazo Sobre la espalda De la superparca Vestir de sillazos Hoy Y la gente Le pide otra Y se la pasa César A su hermano Doctor Wagner Jr Y ahora sí La gente Quiere sillas Sobre L.A. Park El mayor Vaya Sillazo Que le dan En la espalda A la parca A L.A. Park La gente Pide otra Y sin duda Lo va a tener Porque apenas Es la segunda caída Los Wagner Tendrán que aprovechar Este momento Para rendirlos Para aplicar El toque de espaldas Emparejar la lucha Y vamos a ver Qué es lo que pueda pasar En la zona de combate En la tercera caída Una de a caballo Sobre L.A. Park Matados también A la cara Por parte De Dr. Wagner Jr Los hermanos Wagner Saben luchar Pero pues ahorita Lo que estaba dominando Era la imprudencia En las rudezas Otro codazo Más que le dan A la superparca Ya fue rendido L.A. Park Y Bernardo Parece que la silla Parece que esto Es lucha Lucha extrema Sí, ya mejor El referee Se va a adaptar A las condiciones De este encuentro Porque son dos familias Que se odian Y bueno Ya los recursos Luchísticos Aquí ya no caben Entonces entra La violencia Las sillas Y muchas cosas Otro sillazo A la espalda De superparca La máscara La máscara Y el parca Y el parca Ha quedado muy lastimado Luego Wagner Intenta entrar Para darle el relevo Y superar a estos técnicos En esta caída Y Wagner escucha Campanitas Pero también escucha Aquellas frases Su mamá se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Mamá no sea tan cobarde Silver King Ahí dando el relevo Quiere ingresar Pero no Todavía no lo deja Por ahí superparca Si superparca No dio el relevo Así es que ingresa A las malas Que machetazo Sobre el pecho Acaba de aplicar Sobre Silver King Y aunque no tiene el relevo Decide entrar César González Silver King Que trajín Ahora dos contra uno Esto también está mal Por parte de los hermanos Wagner Bernardo Si bueno Superparca no se esperó Que le dieran el relevo A Silver King De inmediato Le soltó un derechazo Porque Por obvias razones Iba a entrar Silver King Y que mejor que entrar Con desventaja Que patada Festín de patadas Las que está viviendo Superparca Sobre el esquinero Y le talla la bota También sobre la cara De este remo banda Otro Otra manera Y también al cinturonazo Otra manera De tallarle la bota Continúan los golpes Fortísimos Que manera De golpear el pecho También De esta superparca Toda una historia Sobre el cuadrilátero Este Silver King Que estamos viendo César Cuauhtémoc González Barrón Que nació allá En Torreón Coahuila En el 68 Es debutó en el 85 En Matamoros Como el invasor Y también perdió la máscara Con el santo En Tijuana Allá por el año En el 87 Fue novato del año Ese mismo año En el 87 Superparca Y Silver King Y Silver King Tienen por ahí Pasado que los une Los dos perdieron la máscara Con el hijo del santo Cuando viene De lado Al lado Lo impulsa Arriba Silver King Gozando el movimiento Plancha reforzada Con este Crochazo Y la cuenta Se queda simplemente en dos Y esto parece que va a terminar Estar muy mal Porque los hermanos Wagner Tienen en su esquina El cinturón de L Apart Y atención con L Apart Porque al más puro estilo De cuando estuvo en la WCW En su esquina Tiene una silla Cuando ahora ¡Qué manera de salir Por parte de Silver King! ¡Qué manera de salir! Se prepara Parece indicar que Tenía un vuelo Por parte de la Superparca Otro golpe sobre el pecho Tiene el impulso De lado Al lado Ahora le mueven la cuerda Los dos quedan abajo Del cuadrilátero Los dos han quedado En malas condiciones Abajo del ring Y lo estrellan Sobre la escalera Bernardo Sí, muy vivo Silver King Le metió el pie A Superparca Cuando este se le Arremolinaba Para golpearlo Y Superparca fue a dar A las escaleras del escenario Arriba del cuadrilátero Se vuelve a dar el duelo L Apart Contra Doctor Wagner Jr Un duelo Que ellos mismos Están anunciando Pero como dicen Tanto lo cantan Que ya nadie se los cree Esa lucha de máscara Contra máscara Es algo Que seguimos esperando Y que ojalá Que un día se dé Más allá de estos simples sillazos Y ojalá ya sea pronto ¿No? Que sillazo Y así queda Doctor Wagner Jr Después De lo que hizo Las Las parcas Dominando arriba Del cuadrilátero Cuando los tiene En malas condiciones ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ele a par? Suple Reporzado Con la silla Y me parece Que puede ser Todo el costo Y llega uno Silver King Simplemente mueve Al profesor Bernal Lo limpia La espalda Patada Que le da fuerte César González A esta L.A. Park Mucha atención Con el refri Que puede ser Factor Para decidir esta lucha L.A. Park Ya tenía vencido A doctor Wagner Y Silver King Fue quien evitó Que le contaran las tres Cuando bueno Ahora arriba del cuadrilátero Se están compenetrando bien Las dos parcas Le dice L.A. Park Déjamelo Muy cerca de ti Una silla Bernardo Si Wagner Pateó la silla Y casi me cae encima Pero ya No pasa nada La patada Por parte de Silver King Segunda en fila Parece que regresa Los hermanos Wagner ¡Ay! Que crucezo Acaba de meter L.A. Park El conteo Llega simplemente a uno Pero me parece Que el conteo Está de más Por parte del profesor Bernal Si está de más Esto todavía no se define Golpe De Super Parca Sobre el Dr. Wagner Jr. La gente quería ver este duelo La gente quería ver rudezas Entre estos hombres Otro golpe fuerte El impulso De lado a lado Y él se lo lleva Con este caballazo Y ahora lo tiene Toca en espalda Uno llega a la cuenta Había cuerdas de por medio Por parte de la Super Parca Así es que No debía de haber contado Ingresa L.A. Park Patada fuerte Sobre el Dr. Wagner Jr. Ya el Dr. Wagner No sabe Si le cuentan dos O le cuentan tres Está Semi-Krogi Y L.A. Park Va ahora Contra la máscara Y ahí El rostro De Wagner Jr. Se está metiendo Con las máscaras Si L.A. Park ya le rompió Esta máscara De lujo Que traía para la celebración De los 20 años Es Wagner Vaya máscara Seguramente es carísima Ya se la hizo pedazos Sin duda L.A. Park El hombre que está mostrando Mayor fortaleza Mayor condición física En la zona de combate Y ve Silver King Furioso Allá en la esquina Reclama por Haberle roto la máscara A Wagner Que L.A. Park Se la haya roto Estos dos hombres No se quieren Absolutamente nada Cuando lo tiene Ahí Para tratar de aplicar Bien se Rehizo L.A. Park Después del terrible Superflex Que le aplicaron Ahora no le puede controlar Tampoco puede levantar A L.A. Park Este es duelo de fuerzas Bien con ese suplex Aplicado por Doctor Wagner Jr. Con que fuerza Y ahora se ingresa Es Silver King Para tratar de quitar A la Superflex Que trataba también De entrar al cuadrilátero Y a responderle Con la misma tónica A meterse En el duelo De máscaras también Ahí están ya Rospiéndose Rasgándose las incógnitas El doctor Wagner Jr. Ha conquistado Las máscaras de Drago Hoy conocido como Mister México Y de Jumbla del Norte Entre las cabelleras Que ha ganado Están las de Brazos de Oro Jesús Alvarado Nieves Y la de Rey Misterio Si efectivamente Y L.A. Park Que todo mundo sabe Que hizo su carrera En las arenas De Raúl Reyes Hasta que fue sacado Para ser el ídolo Que es hoy A partir de su debut Como la parca En 1992 En triple A Cuando A ir tratando De aplicar el castigo Pero no lo puede aplicar De buena forma Porque ingresó En la super parca Para romper el castigo Que golpe Sobre el pecho Le dan A este doctor Wagner Segundo en fila Tercero No los quiere nada Pero parece que Los duelos ya están puestos Silver King En contra de la parca Y doctor Wagner Jr. En contra de la parca Silver King sufriendo Ante la super parca Pero quiere venganza Clama venganza Ante todo este público Del arena López Mateos Se van a dar Con todo Super parca Y también doctor Wagner Jr. Pero continúa el duelo De silver King Y la super parca Que patada la cabeza Lo tiene para el toque de espadas Profesor Bernal La cuenta de uno De dos Se queda simplemente en dos Vaya golpe que le da Sobre la boca Esta era parca Doctor Wagner Jr. Continúa la fuerza Siendo lo primordial Arriba en el cuadrilátero Bernardo cuando el duelo Está calientito Si parecía que Wagner Bajaba la guardia Metía las manos Se agachaba Con la lluvia de derechazos Que le daba a él A parca Pero de repente Logró Logró reaccionar Doctor Wagner Que manera de golpearse Arriba del cuadrilátero Estos dos hombres Y que me dices también Tanto de Silver King Como la super parca Así es justo Se veían ya disminuidos En condición Y reaccionan De esta forma Hasta ahora Carlos Continúa las rudezas Arriba del cuadrilátero Y es que ya no sabemos Si narrar esto Como una pelea callejera O como un combate De box Al más alto nivel mundial Donde ya estamos viendo Bernardo Parte del rostro De la super parca De la L a par Perdón Si L a par Ya muestra Parte de su rostro Parte Un rostro muy Muy lastimado Se ve que Que sus luchas extremas Sus luchas Contra los hermanos Wagner Contra Pierrotes Hace algunos años Cuando le quitó la máscara Le ha dejado huellas En el rostro Ya podemos ver parte de él Campeón de la IWR Este L a par En contra del campeón De la UWA Continúan los duelos El golpe fuerte Ya muy cansado Los cuatro hombres Arriba del cuadrilátero Se han dado Con todo Otro golpe más Sabíamos que el duelo Era esperado Sabíamos que el duelo Iba a estar lleno de rudezas L a par Que es el hombre Que es el hombre que ha salido Mejor librado Salida de bandera Salida de bandera Y se prepara Para el mortal A la Wagner Y ahora viene Doctor Wagner Jr Mortal al frente Sobre L a par La Wagnerina Aplicada Con toda maestría Y aquí arriba Silver King Se dispone a volar Para caer Sobre el ex volador Y aplastarlo Contundentemente Lastimando Se suben las rodillas Contundente Vuelo de parte De Silver King Y vaya que la gente Lo aplaude ¿No? Si que manera de ver Volar un peso completo Oye espectacular También el mortal Hace el frente Característico de Wagner Que después de los derechazos Está saliendo Con la boca lastimada Está sangrando de la boca El doctor Wagner A ver si podemos Tener la boca El doctor Wagner Está muy lastimada Que derechazos La picó Cuando estamos viendo La repetición De ese mortal al frente Bien aplicado De doctor Wagner Y esta es la repetición Del vuelo De Silver King Impulsándose En la segunda cuerda Un peso semicompleto Completo Volando De manera perfecta Para caer Sobre la superparca Arriba del cuadrilátero Quedan los hermanos Wagner Y también el apar Que duelo Tan esperado hoy Que duelo Y aquí usted lo tiene En la zona de combate Pues bueno La gente apoyando A doctor Wagner Pasado en todo lo alto Y por ahí también Se llevó un recuerdito Silver King Bernardo Si es que lo impulsó Tan fuerte Doctor Wagner Que L.A. Park Por poco le cae encima A Silver King Pero alcanzó a quitarse Para no salir lastimado Espectacular lucha estelar Presentada aquí En la zona de combate Cuatro luchadores Que han puesto En nombre de México Muy en alto En Estados Unidos Y en Japón Doctor Wagner Se prepara el impulso Golpe Sobre la tercera cuerda Sobre el esquinero Bien lo colocó Ahí L.A. Park Muy golpeados Quedan los cuatro luchadores Ahí podíamos ver Parte del rostro sangrante De doctor Wagner Jr. Golpeado fuerte En la boca Muy lenta Ya en estos momentos De luchas Que se han dado Con todo Tere Es lo que te decía Hace rato Se ven ya disminuidos Físicamente Ya están agotados La lucha ha sido larga Y pues bueno Aquí Ahora sí que va a ganar Que se ponga más vivo Y el que tenga Mejor condición física Responde de manera perfecta Con esas patadas L.A. Park Tratando de regresar Segunda en fila Bien aplicada Sobre el esquinero Tremendo patadón En pleno rostro Recibe Doctor Wagner Jr. Que ahora ría Por las alturas A su enemigo Y lo azota En este instante Vamos a ver Si el referee El profesor Bernal Aplica el conteo de tres Pero no Porque hay cuerdas De por medio Sigue Tenía L.A. Park La bota En la cuerda Bernardo Efectivamente El profesor Bernal Se percató De que L.A. Park Estaba muy cerca De las cuerdas Incluso Con el pie izquierdo En la primera cuerda Por eso no hubo conteo Y así diciéndole Tú me das Yo te doy Los dos han quedado ahí Quedó el profesor Bernal Plancha fuerte Podazo también Y acaban de golpear Fortísimo Al profesor Bernal Ahora falta Por parte De la super parca Eso lo vio El profesor Bernal Eso lo vio El profesor Y ahora Se queda Silver King Para castigar A la parca Así es que Me parece Que también Están castigando Al profesor Bernal Estos hombres Están luchando De manera Fuerte Ya poco les importa Lo que pueda decir El referee Arriba del cuadrilátero Oye Ahí Silver King Se lo lleva Y lo golpea Pues a lo mejor Bernal Les iba a decretar El triunfo A ellos Bueno Ya en esta Sol de combate Nos quedamos Sin referee Ya hay Doctor Wagner Y L.A. Park Ya fueron faulados Vamos a ver Cómo se define Esta es una super libre Lo que estamos viendo Es una lucha En super libre Que de malas condiciones La super parca Había una falta Parece que ahora Se iba a contar El profesor Bernal Uno Dos El triunfo Es de los hermanos Wagner Entre faltas Sillas Cuanto se respeta A la autoridad Esto fue una super libre Y esta la falta Y bueno Después Silver King Fableó A L.A. Park Así es que ha terminado Esto El festejo De los 20 años Es para los hermanos Wagner Por lo menos Se llevan la victoria Y con eso Su gran festejo Esta noche Pero se van muy golpeados La verdad es que Estas parcas No vinieron a bailar Vinieron a luchar En serio Vinieron a arrastrar A los hermanos Wagner Que bueno Se llevan Parece que se llevan La lucha A menos de que el profesor Bernal cambie el dictamen El triunfo El triunfo es de los hermanos Wagner Carlos Hernández Valdez Una sopa De su propio chocolate Recibieron estas dos Calacas Pilicas Blacas Que de placas No tienen nada Han engordado Sus carteras Pero también Sus triunfos Y derrotas Bernardo Así que amigos Los invitamos El progues El progues El progues El progues Gracias.